Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien, 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 mmm Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien, 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 mmm Viajo por lugares, como viajo por tus lunares Pa' tocar tus puntos vitales y borrarte todos los males Yo si quiero todo contigo, todas las posiciones contigo Si es por ti todo lo consigo Uh, lo tuyo me sabe Ubaloo Y tú, prendí así y yo apago la luz Uh, solo quiero en vivo las nudes Y tú, prendí así y yo apago la luz Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien Bien, 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 bien Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien Bien, 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 bien Veranos largos, tu calor se metió en mis manos Mami, no soy gitano, pero siempre sé a dónde vamos A ti no te faltó gimnasio, tu estatura como titanio Mami, solo déjame espacio, pa' pintarte como Leonardo Yo si quiero todo contigo, todas las posiciones contigo Si es por ti todo lo consigo Uh, lo tuyo me sabe Ubaloo Y tú, prendí así y yo apago la luz Uh, solo quiero en vivo las nudes Y tú, prendí así y yo apago la luz Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien Bien, 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 bien Lo tuyo me hace, lo tuyo me hace bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien